El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios fuente de todo bien, esté con todos ustedes Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia Así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien Son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra A Dios, origen y fuente de todo bien Con esta celebración, nosotros profesamos nuestra fe en el hecho De que los que aman a Dios, todo les sirve para el bien Así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación Debemos buscar la ayuda divina Para que uniéndonos a la voluntad de vuestro Padre Podamos hacerlo todo para la gloria de Dios en Cristo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes Para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad Y les dé con abundancia la seguridad y el sentido de las cosas espirituales Así podrán comportarse de una manera digna del Señor Agradándolo en todo, fructificando en toda clase de buenas obras Y progresando en el conocimiento de Dios Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria Adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo Y darán gracias con alegría al Padre Que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos Porque Él nos libró del poder de la tuñebla Y nos hizo entrar en el reino de su Hijo Mujerino En quien tenemos la redención y el poder de los pecados Palabras de Dios y alabamos Señor Queridos hermanos, en este día, en el día de San José Un día muy especial dentro de la historia y de la vida de la Iglesia Porque creo que una de las cosas que tenemos que destacar en San José es la humildad Ocasualmente en la misa de la mañana Compartía con toda la escuela doce algunas hermosas palabras Que el autor decía que San José vivió siempre con humildad siendo el segundo Nunca el primero En todo lo que conocemos de San José Siempre buscó agradar a Dios Pero siempre desde un segundo puesto Nunca de un primer lugar Él hizo todo lo que Dios le pidió Se adhirió a la voluntad de Dios Dios buscó cuidar a la Virgen Buscó cuidar a su Hijo adoptivo, Jesús Y todo lo hizo para la gloria de Dios Pero siempre en un segundo lugar Nunca queriendo sobresalir Si bien Dios le había dado la bendición de tener una misión muy grande en la vida de la Iglesia Pero él prefirió conservar esa humildad y reservarse en hacer las cosas para Dios de modo silencioso Por eso lo conocemos como el Santo del Silencio Él no buscó resaltarse en nada, no buscó quejarse, no buscó en ningún momento salir adelante del resto de la gente Él hizo su oficio de carpintero con humildad Trató de servir siempre de su vocación y oficio A todas las personas a quienes le habrá realizado algún tipo de mueble, mesa, silla, en fin Creo que hoy también, en el día en que recordamos a San José Un trabajo tan hermoso como es el oficio de panaderos Y en el que representa también toda una historia Aquí en el pueblo de Viales Aquel milagro que le aconteció Bueno, es decir, después de una curación Prometo dar una acción de gracias de este modo Y eso se ha conservado y ha permanecido en la historia hasta el día de hoy Por eso realizar el trabajo de panaderos significa Es un trabajo muy lindo, muy honesto, sacrificado Porque todos los días sabemos que los panaderos se despiertan muy temprano Para poder hornear y tener el pan a primeras horas de la mañana Para que todos puedan tener su pan en la mesa Y en eso tenemos que rescatar también el trabajo y el oficio del panadero Uno lo vive con alegría porque vivió esa vocación Esa pared, ese panadero Así que también para mí es una alegría poder bendecir el pan Que es fruto del trabajo y del esfuerzo de los hombres Cuando ofrecemos el pan y el vino a la misa decimos Bendito sea Dios por este pan, por este vino Que es fruto y el esfuerzo del trabajo del hombre Esto que tenemos aquí es producción del hombre Es producción que tiene que ser en beneficio de todos Y no solo en beneficio de uno Queremos entonces bendecir y que Dios bendiga el trabajo Que Dios bendiga a la persona Que Dios pueda permitir que todos podamos crecer En el trabajo como parte de nuestra cultura diaria Le pedimos esa gracia de modo especial a Dios Y ahora le decimos a Dios A cada una de estas intenciones Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Dios eterno que nos das un sentido más profundo de esta vida Cuando nos sometemos de corazón a tu voluntad Dígnate llenarnos de tu espíritu de santidad Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que nos miras siempre con ojos de piedad Escucha la voz de los que esperamos en ti Señor Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que enviaste a nuestros corazones el espíritu de tu Hijo Que nos hace gritar Abba, Padre Escúchanos a nosotros tus hijos Que reconocemos y ensalzamos tu bondad de Padre Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Agradecidos por la paternidad de Dios Sobre nosotros oremos suplicante Bendito seas Señor Creador del universo Que hiciste buenas todas las cosas Y confiaste la tierra al hombre Para que la cultivara Haz que usemos siempre con gratitud Las cosas que tú creaste Y conscientes que todas ellas Son un don de tu providencia Sepamos compartirlas con los necesitados En la caridad de Jesucristo nuestro Señor El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Dios Padre Con el Hijo y el Espíritu Santo Que has actuado en ustedes Según la grandeza de su misericordia Los proteja siempre con su bendición Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe Siempre Podremos quedar en paz San José Ruega por nosotros Muy bien Bueno viva San José Viva San José Padre El primero por qué Muy bien Así le vamos pagando Lo llevo Dice que el pan bendecido no se echa ¿Verdad? ¿No sabías? Fue la profesión La primera profesión Fue para la deuda 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 Encantó el trabajo De todos los oficios que hice Son que no me gustó Ahora voy a controlar la calidad del pan Tiene todos los ingredientes No te pongas falta Muchas gracias Gracias Nos vemos Gracias Gracias No me voy a tomar de España Mirá para acá Le guardamos a la ¡Ahí estamos! ¡Deliche estudiante! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Pasen nomás! ¡No salen! ¿Señor? 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 ¡Gracias! 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 Gracias.